Música 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 No te olvidaré, me buscará tu amada Que se me guardará tu amor, lo que debería No me duele de llorar, no te quiero de llorar, dame un beso y dígalo. No me duele de llorar, no te quiero de llorar, dame un beso y dame un beso y dame un beso. No me duele de llorar, no te quiero de llorar, dame un beso y dame un beso y dame un beso y dame un beso. No me duele de llorar, no te quiero de llorar, no te quiero de llorar. No me duele de llorar, no te quiero de llorar. No me duele de llorar, no te quiero de llorar, dame un beso y dame un beso. No me duele de llorar, no te quiero de llorar. No me duele de llorar. No me duele de llorar. No me duele de llorar, no te quiero de llorar, dame un beso y dame un beso. No me duele de llorar, no te quiero de llorar. No me duele de llorar, no te quiero de llorar. No me duele de llorar, no te quiero de llorar. No me duele de llorar, no te quiero de llorar. No me duele de llorar, no te quiero de llorar. No me duele de llorar, no te quiero de llorar. No me duele de llorar, no te quiero de llorar. Qué loca, qué loca, qué loca el ruso de tu piel, tu besista, ya, ya. Me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti. En los santos malos, cuando te salgo, y suda, suda un anelio de cabeza, que pudiera bajar tu cuerpo, tu cuerpo y tu alma, tu alma me gusta de ti. Me gustaban hacer besos, no quemé, soñarte y soñarme yo en mis brazos, me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gustaban hacer besos, no quemé, soñarte y soñarte, ya, 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 ya. Tu alma me gusta de ti. En los santos malos, cuando te salgo, y suda, suda un anelio de cabeza, que pudiera tocar tu cuerpo, tu cuerpo y alma, tu alma me gusta de ti. En los santos malos, cuando te salgo, y suda un anelio de cabeza, que pudiera tocar tu cuerpo, tu alma me gusta de ti. En los santos malos, cuando te salgo, y suda un anelio de cabeza, que pudiera tocar tu cuerpo, tu alma me gusta de ti. Y... 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 ¡Gracias, señores!